¿Qué es el gobierno norteamericano? La elección presidencial del 3 de noviembre aceptaba la raza con todo. Eso vale para la gira que hizo el secretario de Estado Maipompeo por Guyana, Surinam, Brasil y Colombia, por la violencia policial en Colombia, las manipulaciones electorales en Ecuador, el intento del golpe de Estado en Perú, y finalmente las perspectivas para la venidera elección presidencial en Bolivia, que va a ser el 18 de octubre. Sí, sí, sí. Ahí estamos intentando establecer una comunicación para conversar acerca de lo que está ocurriendo en Bolivia. Pero bueno, la derecha, el neoliberalismo, el neoliberalismo, el neoliberalismo, son todos en todas partes, ¿no? Atacando por lo que yo era. Acá lo está diciendo, bueno, de los medios que, como decía Carlos Blas, que defienden como medios de consultación, pero cuando trata de la carta, están como los enemigos más latérrimos. Bueno, es lo que se llama estrategia de guerra híbrida. Manipulación electoral, manipulación de la opinión pública a través de los medios, acitación callejera, bloqueos, violencia efectiva contra las personas y contra las instituciones. Es decir, se van alternando, van pasando cada día de un instrumento al otro para tratar de crear la mayor sensación de caos posible y asegurarse de que no cambie. Este esquema que han implantado en los últimos años no cambie. Entonces, claro, en esa perspectiva, Argentina es un problema, es un problema serio. Y bueno, se han propuesto aclarla, cercarla. Eduardo, te propongo que escuchemos un tema musical. Así tratamos de reordenar un poquito la comunicación que está algo complicada. Vamos a tratar de mejorarla un poquito y de establecer la comunicación también con nuestros militados. También esta comunicación está constante en este momento. ¿Te parece? Ah, bueno, perfecto. ¿Quieres ir contando un poquito acerca de cómo estás viendo el panorama en un par de lugares? Yo, por mi parte, lo que pude es conversar un rato, hace unos días, hace un par de días, con el flamante candidato a vicepresidente por el Frente Unión por la Esperanza de Ecuador, Carlos Rabascal, que reemplaza en el lugar que ambicionaba tener Rafael Correa, a quien la justicia primero le impidió ser candidato a presidente y después candidato al vice. Sí, bueno, es parte de la urgencia que evidentemente tienen los Estados Unidos en este momento en la isla del sur. Parecería que como que el 3 de noviembre se acaba el mundo, es decir, cuando sea la elección presidencial norteamericana, y en realidad todos los datos que tenemos indican que la política de un eventual gobierno demócrata hacia América del Sur no va a ser muy diferente. Puede ser que los modales sean un poco más delicados, con un poco más de sonrisa, que respeten un poco más los organismos multilaterales, pero por lo demás no se avizora mucha diferencia. Hay tres objetivos que ellos se han fijado. Asegurarse el control de América del Sur, para eso hay que manipular las elecciones en Ecuador y Bolivia, para eso intentaron hacer el golpe de Estado contra Martín Vizcarra en Perú, y van a intentar manipular el referendo en Chile. Tienen que aislar a Argentina, eso es fundamental para romper toda posibilidad de que Argentina pueda establecer lazos con Brasil, que sería lo más importante, o con los países del eje andino. Y tienen que mantener afuera a China. Esos son los tres objetivos que ellos se han fijado, y están trabajando a toda carrera. Es decir, de aquí al 3 de noviembre va a llover cualquier cosa. Hay que poner el paraguas y prepararse. ¿Y cómo van a hacer para mantener al Estado de China? ¿Presionando a los gobiernos de aquí para que no hagan negocios? Claro, en algunos casos que a ellos les resultan un poco más fáciles, se han metido a hacer negocios que eventualmente podrían llegar a ser empresas chinas, como es el caso de Surinam y Guyana, las antiguas Guayanas holandesa y británica, en el extremo noreste de América del Sur, que muy, muy, muy recientemente son potencias petroleras. Es decir, se han encontrado gigantescos yacimientos en el mar, e inmediatamente se han lanzado, en el caso obviamente de Surinam, como es lógico, la Shell, es ex-colonia holandesa, y en el caso de Guyana, obtuvo la concesión la Exxon, o sea, el grupo Rockefeller, o sea, el grupo que apoya a Donald Trump. Con la particularidad de que están explotando una cuenca marítima en litigio entre Venezuela y Guyana. Entonces, para añadir a la visita que hizo Pompeo el viernes pasado a Guyana, ahora van a empezar a hacer ejercicios navales conjuntos, supuestamente para combatir el tráfico de drogas, pero eso era una zona litigiosa entre Venezuela y Guyana. En otros lugares, aquí por ejemplo hubo el domingo, un artículo que apareció en la política online, sin firma, pero prácticamente le faltaba, se habían olvidado solamente del sello de la embajada, advirtiendo, contra la posible intervención de la empresa china CCCC, ahora voy a explicar qué es esa empresa, en las obras de infraestructura de la hidrovía Paraguay-Paraná, cuando la hidrovía se convierta en sociedad estatal. Aquí haremos, la CCCC es la Compañía China de Construcciones de Comunicaciones, que es la empresa estatal china para la construcción de infraestructura de comunicaciones y transporte, pero lo interesante del tema es, como nos explicaba la semana pasada la Ministra de Obras Públicas de Santa Fe, que el Estado Nacional y las provincias, las siete provincias litoralíneas, todavía tienen que empezar a discutir y ponerse de acuerdo sobre un esquema para constituir la sociedad del Estado, para tener el tiempo suficiente, le van a prorrogar la concesión de la hidrovía Paraguay-Paraná a la empresa belga por un año, o sea que esto recién en 2022 se haría cargo la nueva empresa estatal, y recién entonces estaría llamando a licitación. Así que, ¿qué sentido tiene esa advertencia ahora de que puede llegar a entrar la empresa china? Es para sus tergíes. Claro, claro. Ahora, Eduardo, volviendo a lo que está pasando en Bolivia, ¿qué lectura haces del retiro de su candidatura de Yanina Níez? ¿Quiere decir que se está cohesionando la derecha, están obligados a unirse para poder enfrentar bien a Arce? ¿Cómo lo analizas esto? Mira, adhiero, digamos, al análisis que hace Ariel Basteiro en un artículo que sacó hoy en Página 12. El plan A era promover a Yanine Áñez. Como el plan A fracasó, porque la tipa, además de corrupta y ladrona, es una ineficaz absoluta, pasaron al plan B, que es la unión de los candidatos de la derecha. Pero eso es imposible, porque entre Carlos Mesa, que es el que en este momento tiene el 27% de intención de voto, y Luis Fernando Camacho, que es el que en noviembre del año pasado desde Santa Cruz encabezó el golpe de Estado, no hay posibilidad de ningún tipo de acuerdo, porque la dureza reaccionaria de Camacho es tal que no pueden ponerse a cobardes. Y entonces viene el plan C. Es decir, van a tratar, a lo mejor van a llegar a la primera vuelta electoral del 18 de octubre, como parece. Es decir, y ahí se va a ver cuántos sacan los candidatos del MAS, o sea, Luis Arce y David Choquehuanca. Sí. Sí, los candidatos, según las últimas encuestas, están muy cerca de obtener el 40%, y eso es como en Argentina. Si ellos obtienen en primera vuelta el 40% de los votos, y con una diferencia de más del 10% respecto al segundo, entonces ganarían la elección en primera vuelta. Ahora, la experiencia... Disculpa, porque algunas encuestas hablan de una proyección del 46%, y con muy pocas posibilidades de la oposición de tener menos de 10 puntos de diferencia. Y, por otra parte, algunos piensan también en la alternativa de que toda esta experiencia que empezó a fines del año pasado con este golpe de Estado, que algunos como Infobae siguen insistiendo la renuncia de Evo Morales, ¿no? No se enteraron que fue por un golpe. Eso podría llegar a cohesionar mucho más, y que quizá... Esta es una especulación que hacen algunos analistas, no sé si vos coincidís, que podrían llegar a que les permita superar el 50%, con lo cual sería inapelable. A eso iba yo exactamente. La experiencia de las sucesivas reelecciones de Evo Morales muestran que cuando él superó el 50% de los votos, ahí la derecha tuvo que aguantarlo. Por eso es fundamental saber por cuánto gana el Luis Sartre. En el supuesto, Hugo, en el supuesto que para mí no está garantizado de que se regalicen efectivamente las elecciones. La derecha boliviana y la embajada de los Estados Unidos están tan lanzados a mantener el control sobre el país por las rutas de tráfico de droga, por el control sobre el litio. Es decir, Elon Musk, el dueño de la empresa Tesla de fabricación de coches eléctricos, ya anunció que él va a hacer cualquier cosa para mantener el control del litio. Entonces, están tan desesperados por mantener el control sobre el país que yo no excluyo provocaciones violentas, un nuevo golpe dentro del golpe de Estado. Creo que la situación que se avecina en Bolivia es muy riesgosa y que las fuerzas populares van a tener que tener una conducta muy sábia y espero que muy unitaria. Sí. Y la última, porque ya vamos a estar llegando a inmediato casi, pero me gustaría saber justamente acerca de las fuerzas de seguridad. ¿Es probable que las fuerzas de seguridad como la policía puedan llegar a responder al MAS, al agente de ARCE? No lo creo. No lo sé. No tengo una información cercana, pero todo... No lo sé. Es que en este año, desde el golpe de Estado, han depurado muy violentamente tanto las fuerzas de seguridad como el ejército y la aeronáutica de fuerzas legalistas y nacionalistas. Eduardo, ¿qué estás viendo? Nos quedan dos minutitos, pero sí creo que apelando a tu poder de síntesis. Por ahí podemos hablar un cachito de lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos hay dos novedades en la campaña electoral. La primera es el fallecimiento de la jueza de la Corte Suprema, Ruth Kingsburg, una jueza, digamos, del llamado a la liberal de la Corte Suprema, que murió de cáncer a los 84 años, y Donald Trump anunció inmediatamente que nombrará reemplazante antes de las elecciones. Decisión, digamos, que rompe con una cierta tradición en Estados Unidos que no se nombran reemplazantes para la Corte Suprema antes de las elecciones. elecciones que se anuncian muy peleadas y que, por lo tanto, podrían, como en el año 2000, llegar a ser dirimidas en la Corte Suprema. Por lo tanto, es decir, el nombramiento de un juez de la Corte Suprema tiene una importancia muy grande sobre el proceso electoral. El segundo aspecto es el que todavía de alcance imprevisible es el informe que trascendió ayer sobre las maniobras financieras y de lavado de dinero de numerosos, entre ellos los más importantes bancos de los Estados Unidos. Es un informe de reportes financieros. cómo no se siguen los reportes de actividades financieras sospechosas y, aunque no lo acusan, aparece mencionado varias veces Donald Trump en forma indirecta a través de su ex-manager Paul Manafort. O sea, que le han tirado una bomba encima de la mesa. Vamos a ver si esa bomba estalla. Gracias. 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 Gracias.